Hay que lindo Se mira bien bonito, ya ves que si se pueden arreglar los problemas Mucho amor Mucho amor Eso Beso 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 Una palmarita Una palmarita A la derecha Ahí es amor Espera aguantado que esta vivo está bien ponchadita si porque da bueno no pues si esta gordita no me pegue pegue bueno pegue bueno pegue bueno si usted la cargó pero no la cargue bien porque ya se la agarré de aquí si de la espalda ya vieron que pues así es que alterado no solucionan nada muchachos sinceramente no solucionan nada más bien el otro le tira el otro le tira y por fin de que hasta si es posible hay machete esta machetado ajá pero ajá pero pero que tiene Mario no estoy nervioso pues no sé como yo les dije verdad pues yo pues ya tomé una decisión y pues no sé como lo lo voy a tomar igual yo sé que yo si la amé a ella pues la amé la amé dijo le tiró todo o sea yo si la amé a ella pues la quise con todo mi corazón y pues yo como le voy a repetir yo si quería algo serio con ella pues se lo demostraba no como te puedo decir tal vez no se lo demostraba con detalles ni nada pero yo si en el fondo de mi corazón pues yo si sentía bastante amor por ella y pues cuando le hice la decoración pues yo dije me le voy a declarar a ver qué pasa yo pensando pues que ella pues iba a ser así como era o sea cuando era mi amiga yo pensaba que así iba a ser a ella como mi novia de cariñosa que si traía algo tenés así verdad es que anteriormente cuando éramos compañeros siempre nos compartíamos yo le decía este Mario venga o sea cualquier cosa que iba pues yo siempre le compartí yo siento que tal vez eso fue lo que Mario vino y pero ya y se enamoró se enamoró cuando ella se me declaró pues como novio yo como digo casi no dieron la relación formal va pero como se le dio a él si él me perdona y empezamos desde cero yo le prometo que vuelvo o sea cambio pues y volvés a nacer más que todo para que todo reencarnar dijo la reencarnación me recuerda también anteriormente a alguien si no fíjate de que fíjate de que fíjate de que yo si lo miraba contento cuando era así amigos mamana de que ella ella le decía yo alcancé a venir una vez yo pongo el pay yo te pongo las chichas le digo o sea más que todo así partía pues como hot dog dijo vaya es que no es que yo también los miraba que anteriormente se mostraba más amor cuando eran amigos pero ahorita ya no ya no saquemos nada ya que arreglaron sus problemas está bien no pues igual incluso pues incluso para ese tema es pues yo también le sigo a comunicar para yo por ese motivo fue que yo me enamoré de ella cuando solo éramos amigos pero ya de ahí cuando yo llegué a sentir algo más por eso me lo voy a declarar ya que pero ya de ahí cambió su actitud va pero igual ahí estamos verdad yo sé que no tengo mucho tiempo de convivir contigo pero yo sí en serio yo sí te amo pues y yo sí te demostré el cariño pues y me gustaría poder seguir demostrándole pero a la madre yo sé que va a ser duro y pues yo ya tomé esa decisión y pues gracias ahí a los consejos de mi mamá pues ella me dio unos consejos también verdad que pues ¿cómo pasa hasta este lado? por celos celos así por los celos pues no se arregla nada bien uno lleva la perdición y todo así verdad pero igual yo sé que va a ser algo duro lo que te voy a decir pero yo ya tomé esa decisión y espero me comprendas bastante y pues yo creo que lo nuestro pues hasta aquí va a llegar porque sinceramente pues si va a ser una competencia así que yo hago y tú haces y así verdad pues yo creo que no se llega a arreglar nada bueno pues ¿cómo? ¿cómo? o sea ¿cómo siendo? o sea o sea pues espero me comprendas espero que lo nuestro pues ya no va a poder seguir siendo lo nuestro pues o sea o sea que más que todo quiere decirle que o sea compréndeme por no decirte la palabra que te estoy terminando pues o sea lo nuestro pues ya no puede seguir pues o sea ese es más más sencillo y más este fácil de decir a no tirarte la palabra ya no quiero seguir contigo terminamos es como que si más doloroso no creen ustedes ay pues es mejor decirte sí pues que lo nuestro no puede funcionar y pues mejor dejarla aquí pues porque sinceramente yo sí te demostré mucho amor como te dije te hice un de coraciones y yo me enamoré desde el principio cuando éramos amigos pues tu forma de ser este cómo me trataste cómo compartían juntos pero al final pues ya no fue así yo me di cuenta que pues igual eh yo pensaba que cuando tú ibas a comprar algo pues siempre me ibas a dar así como éramos a como amigos pues y yo dije así va a ser igual cuando sea mi novia decía yo pues me metí eso en la mente pues o sea que pochi tiene que ir entonces pero cuando mire que fuiste esa vez que fuiste a la tienda me ignoraste no que más bien este es el ese pastelito alborio o sea me hizo de menos como que si no no supo que yo soy su novio no sé pues dije a la madre me sentí mal pues me sentí mal y pero al igual yo créeme que sí me enojé pero igual disculpame por lo que te estoy diciendo pero lo nuestro ya no puede ser no sé no no en serio es que mira pues yo yo sé que cometí muchos errores pero no disculpame disculpame en serio no levántate te vas a hacer una pelanomada digo yo levantate porque no te puedes arrodillar pues en serio yo me quiero terminar como usted levántese hombre se la voy a comer toda digo yo mano o sea yo pensé que sus problemas pues ya estaban ya arreglados no así no levántese no no yo sé que es bastante doloroso pero es igual es mejor aceptarlo y pues para no seguir con disfunciones y competencias quien hace mejor o quien no lo hace así va vos es mejor dejarlo así pues si porque me está abrazando a poche poche güey el mario pese siente doloroso en su corazón ya oír algo así lo termina uno muy muy difícil hermano es algo duro es una prueba muy uno que tiene que esperar lleva un par de días mamá no pero es la vez si como yo le repito pero perdóname yo no quiero tener algo a ti hijo no sé yo te perdono pero igual yo ya tomé esa decisión y pues comprenderlo comprenderlo sé que no hemos convivido mucho pues y pero igual disculpame pues es que yo creí que pues su problema pues estaban solucionados que se pidieron disculpas se abrazaron y todo dije yo entre mí si se puede es que así se puede muchachas si se quieren los dos pero si se puede continuar yo sí que voy a cambiar y eso no quiero imagínate ya voy a decir que disculpame fue que yo ya tomé esa decisión yo pues yo se lo dije al Boris y a ellos ayer cuando ellos estaban allá en las piedras que iba a pensar bien las cosas y le iba a pedir unos consejos a mi mamá y pues lo hiciste lo hice pues y llegué a comprender bien las cosas que pues una relación así pues no llega nada bueno desde un principio van así y van así pues hasta cuando ya estén juntos pues igual van a seguir van a estar peleando y ya viviendo juntos ya que tu mujer salga a coger con otro mi weo ahí está el detalle como si eso va no también que le ganan los golpes ajá también así que disculpame pero viene de que el karma llega ahí disculpame por esto pues disculpame por esto pues así que yo sé que es duro pues yo también he pasado eso y pues es duro cuando a una persona le dicen ya no podemos seguir terminamos pero créeme que es duro y pues yo llego a comprender eso pues llego a comprender eso que ella pues se destrozó al escuchar esa palabra así como algún día yo me destrocé y pues este espero me comprendas fue Cheli y ahí sí que si tienes algo más en tu vida pues no hagas lo mismo pues mejor si él hace pues mejor tú no lo hagas sino que mejor intentar arreglar las cosas no seas no te compares a otras personas pues porque si te comparas a otra persona ya dicen ya quedas en mal pues en otras bocas pues de otras personas y pues es mejor si tienes tu te llegas a reconciliar o sea hacerte pareja de otra persona pues de otro chavo pues tratarlo bien pues o sea quererlo amarlo y pues respetarlo y pues si ya él te falló pues tú tienes en tu conciencia que pues no hiciste nada y pues llega otra persona y así van pues es una como una etapa pues